Para un placer intenso, utilice cascos. Para el máximo placer, utilice los teléfonos. Pero la amarilla no sabemos muy bien qué es. Que puede ser la estamina o lo que es la energía. Vemos que se ve muy bien y que la profundidad de campo es brutal. Que el agua luce muy bien y que veréis durante este trailer gameplay que se ve de puta madre. Vemos zonas aquí, por ejemplo, de los santos, comprables. Vemos esto que podría ser simplemente un área decorativa. Pero no, vemos que tiene una caseta y un camino. Lo que quiere decir es que es parte de mapa y que es explorable. Es decir, podemos subir hasta arriba. En las tiendas, como siempre, podremos comprar nuestras ropitas y ponernos guapos. Aquí a la izquierda vemos como que esta parte de las mascotas puede significar que el que haya una tienda de mascotas, el que podamos adoptar mascotas. Es decir, a lo mejor podemos comprar un perro en plan Call of Duty Ghosts. No lo sabemos, ya que han puesto animalicos salvajes, pues igual ponen esto. Bien, en esta parte del teatro chino, que parece Hollywood Boulevard, apreciamos a la derecha un jefe maestro. Entre la izquierda otro, que por lo menos es curioso que lo metan así, como toma jefe maestro, para que vengas a por más. Vemos que Franklin tiene un jefe subnormal, que no pasa nada, pero bueno, todos tenemos jefes subnormales de vez en cuando, o siempre. O bueno, o es que los jefes siempre tienen que ser subnormales. No lo sabemos. Bien, en esta parte vemos cómo se desarrollan los mapas pintados en la maldita pared. Esto debe ser casa de Night Trevor, que es un puto desastre. Pero bueno, que tiene pinta de que podemos nosotros hilar el mapa que queremos, o sea, es decir, el plano, cómo queremos hacer cada misión. Y no simplemente coger una vía u otra, sino que podemos hacer, vamos a entrar por aquí, tal, 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 tal. Bastante currado, o al menos eso es lo que desde fuera parece, ¿no? Lo que va a haber seguro también son pechos, que esa es la hija de Franklin, perdón, de Michael, que tiene unos buenos pechotes. Entonces vemos cómo hay un nigga con la bici, que lo curioso de Grand Theft Auto San Andreas es que es bastante curioso que lo primero que hace un negro en un juego de Grand Theft Auto es robar una bici. Pero bueno, en fin, esto ya dependerá de Rockstar si tienes la mente sucia. Ahí que tenemos, tenemos un maldito cepelín. ¿Lo podremos controlar? No lo sé, tampoco importa porque, pues sí que sé, un cepelín es un cepelín. Bien, llegamos a la parte interesante, la parte que diferencia a este Grand Theft Auto del resto y que, bueno, es el hecho de que podamos cambiarnos de personaje para terminar una fase. Bien, fijémonos en la rueda de abajo, en la rueda de selección de personajes, que hay tres, no, hay cuatro huecos para personaje. ¿Qué puede significar? Que hay que elegir un cuarto personaje que podría ser perfectamente nuestro amigo CJ de Grand Theft Auto San Andreas. ¿Qué podría ser? Bueno, la silueta es calva, es decir, tiene la cabeza redonda, por lo tanto podría ser CJ perfectamente. ¿Estupero simplemente es un hueco? No, porque ahí pone 83 días. ¿Qué quiere decir? Que puede que necesiten pasar 83 días de juego hasta que se desbloquee ese slot y podemos utilizar a un nuevo personaje que podría ser CJ o podría ser cualquier otro. O simplemente podría ser cualquier random que nos ayude en la misión. Vemos cómo podemos cambiar de uno a otro, oscilando entre los tres personajes para resolver la trama, para resolver la misión. Bien, continuamos. Aquí vemos que, bueno, que Franklin se le pega mucho a la hierba medicinal, que desde aquí, chicos, no fuméis barihuana, que es muy mala para la memoria. Lo digo porque yo me caí en una olla de barihuana de pequeño y la galía muy parda. Bien, aquí vemos que es un rollo Pro Evolution Soccer con los stats de cada uno. El naranja es atribuido al señor Trevor, el azul a Michael y el verde a Franklin. Bien, que cada uno tiene unas características particulares. Vemos que, bueno, que Michael, digo que Trevor sabe volar mejor que ninguno o, por ejemplo, que Michael roba mejor que los demás. Bien, así es como se cambia de plano, ¿no? Cambia, pasamos de un plano a otro y esto es parte de gameplay. Pasamos de uno a otro. La verdad es que está muy bonito y muy currado. Veremos si es cansino el hecho de que tengamos que hacer cada flash, flash, flash para arriba o volver a hacerlo para abajo. ¿Es cansino a la larga? No lo sé. Pero bueno, lo bonito de todo esto es que cada uno lleva su vida, tiene su libre albedrío, que parece en los Sims esto, y que está haciendo cada uno sus chanchullos o sus cosas. Lo que no sabemos tampoco, evidentemente, es que si eso, luego repercute en el personaje a nivel de dinero. Es decir, si tú lo dejas solo, bueno. Bien, esta parte, hablando de dinero, lo podemos gastar en unas mil y pico modificaciones, o eso han dicho los chicos de Rockstar. Mil y pico modificaciones en vehículos que tienen entre ruedas, pinturas, luces, parabrisas y demás. Bien, también otra de las cosas interesantes es, bueno, evidentemente, la ropa, que eso es un clásico. Jugar al golf está muy bien y vemos que esto es una novedad, al menos yo no lo había visto hasta ahora, y es que podemos bucear realmente llevando al personaje, lo cual es bastante interesante. Vemos que hay unos arrecifes de coral en plan Mario Sunshine muy bonitos, que está muy guay, es una de esas novedades más. Aquí tenemos que el bueno de Trevor está haciendo, pues, caza, ¿no? Veremos que a la derecha incluso aparece el viento, o sea que puede ser alguna parte importante lo que no sabemos si vamos a tener que despellejarlos en plan Red Dead Redemption. Aquí a la derecha aparece This is the land of the opportunity, get out. Vete de aquí. Eso quiere decir de la decadencia y que está muy mal la ciudad y que está echando la peña. Bien, detalle curioso, pues que en el ordenador por fuera, en vez de una manzana, hay una especie de melocotón, pera o algo así raro, que en vez de la manzana de Apple, lo cual está bastante bien porque no vamos a hacerle publicidad gratuita. Aquí, hola Apple, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vemos que el sistema de disparos no varía demasiado ni del clásico punto, ¿no? De Rockstar, que lo hemos visto en Max Payne o lo hemos visto en Red Dead Redemption también. Bien, vemos como hay varios, varios minijuegos. En este parece más que mini, parece Maxi. O sea, yo metería, si fuese 2K, perdón, 2K Rockstar, como son de Take-Two, pues nada, meto el motor de topspin y lo meto aquí dentro con el traje de Franklin, con el traje de Michael y me parecería muy épico porque echaríamos un montón de horas seguro jugando al tenis. Bien, otro detalle curioso, aparte del Tour de Francia, es que ¿quién se tira en paracaídas? No lo sabemos porque desde aquí no se ve, pero ¿cómo es el paracaídas? El paracaídas es la bandera del orgullo gay. O sea, que puede ser que sea gay Tony que se ha colado en el Grand Theft Auto V. Una tontería, pero bueno, puede ser por poder, puede ser cualquier cosa porque esto es Rockstar y son capaces de todo, ¿no? Otro detalle curioso dentro del gameplay que parece que ha pasado desapercibido es que se puede romper las paredes. No sabemos si todas las paredes o algunas paredes en particular, pero bueno, sería bastante interesante que pudiesen destrozarse cosas como pasa en Battlefield. En fin, según Mangel, esta es la única pared que se va a romper y el resto que le den por culo. Aparte de AJP de mayor que tenemos ahí, tenemos todo esto, ¿no? Que es, pues, tipo ¿cómo vamos a hacer la misión? Tenemos estos tres personajes que Edith Toz, Gustavo Mota y Paige Harris, que no sabemos si son los que vamos a utilizar siempre o esos los podemos variar o podemos hacer fichajes altas y bajas dentro del mercado de verano para la hora de hacer las misiones. Podemos entrar en plan tranqui, como es así, en plan, pues, podemos, pues, gaseamos todo o entramos a loco haciendo ruido, como dicen bien en la narración. Bien, lo que no sabemos es si van a haber dos vías o va a haber más o podemos hacer una tercera o una cuarta vía en que podemos hacerlo como nos dé la gana. Aquí vemos a nuestro amigo Trevor haciendo unos tatuajes feucos y arruinándose la piel. También carreras de coches, como siempre, vemos que son coches de lujo. Podemos invertir en bolsa o podemos hacer, como siempre hemos hecho, comprar casas para vivir en ellas o para hacer lo que nos dé la gana. Vemos que 250.000 dólares por una casa, yo creo que está bastante bien, bastante baratita, bastante regalada, vamos, regalada. Bien, aquí vemos en pantalla, hay 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, esto ya es el multiplayer, ¿de acuerdo? 6, paramos otra vez, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14, contigo 15 y este avión 16, 16 jugadores en pantalla en modo online. Bueno, y hasta aquí este destripado que he hecho, este destripamiento, destripación, este descuartizamiento que he hecho del tráiler de gameplay de GTA V. Espero que os haya gustado, que os haya servido de ayuda, que hayáis visto cosas que no habíais visto si no hubiésemos parado las imágenes. Y nada más chicos, soy Tony, si me puedes seguir en Twitter y Facebook y me puedes seguir por la calle. Nos vemos en más vídeos. Adiós. O sea que me estás dando una lección por no ser un buen pandillero. Eso es todo lo que tenemos hermano, es nuestro legado. Adiós.